Hola a todos, este canto se llama Usa mi vida, Dios los bendiga. Usa mi vida, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida, yo quiero amarte con todo el cariño, con todo el cariño de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo, te puedo ofrecerte divino, Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo, te puedo ofrecerte divino, Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero amarte con todo el cariño, con todo el cariño de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo, te puedo ofrecerte divino, Señor. Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque indigno soy, aunque nada tengo, te puedo ofrecerte divino, Señor. Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón.